muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y vamos con un vídeo bueno un vídeo de opinión de opinión quiero comentar un poco lo que me ha pasado a mí y lo que pienso hacer y nada por si alguien pues está dudando o lo que sea pues simplemente pues para que tengan opinión más en cuenta pero como siempre os digo pues tenéis que hacer las cosas por decisión propia no porque yo pienso una cosa que el youtuber piensa otra cosa mi colega me ha dicho y tal son cosas que tenéis que decidir vosotros y esto en este caso vamos a hablar pues del super mario al estar es un juego que va a salir en breve ya sabéis la mayoría de vosotros seguro que ya lo tiene reservado o no y es un juego que anunció nintendo se entiendo va a su puta bola pasa de sony pasa de microsoft ellos van a su puta bola tienen su propio producto su mercado y su gente y será sudado lo demás no y bueno ahora pues con la excusa del evento este de de cumpleaños de mario felicidad de mario mario bros pues nintendo va a sacar en una serie de items que quieras o no pues llaman la atención no yo voy a centrar en este caso en el recuperatorio de mario al estar el cual ya os digo yo que en cuanto salió yo lo reservé lo reservé en cuanto salió y hoy lo he anulado vale o sea esto es una cosa que es personal voy a dar mis motivos y voy a explicar un poco que me baso yo en principio lo reservé porque bueno me llamaba la atención el producto está chulo los juegos tan guapos y también pues había un pequeño marketing detrás un marketing agresivo no el cual pues decía que eran copias limitadas físicas que digamos que bueno ahora pone que hasta marzo habrán tengo un 6 meses para comprarlo pero ya entradas te ponen que son unidades limitadas entonces la gente pues que pasa que esto crea una historia que que todo mundo no se quiere quedar sin el juego la peña pues lo reserva vale en amazon ya no estaba y lo conseguiré reservar en game ya sabéis te cobran tres euros y te reservan que yo pues como tenía tres euros en el monadero lo típico que vas comprando en el game y te va quedando ahí ese dinerillo bueno pues se cobran de ahí y ya está no y bueno pues llevaba toda la semana dándole vueltas al asunto porque vale 60 euros el juego ostias que vale 60 pavos tío un recuperatorio de marios un recuperatorio que yo ya tengo esos juegos tengo el mar 64 que es un puto juegazo bueno yo me compré la nintendo 64 no en la época sino a posteriori mucho a posteriori y me la compré por este juego o sea tengo pocos juegos en la nintendo 64 tengo más que la de ver dry y ya está pero original sí que tengo este y alguno más y ya os digo básicamente me la pillé por este juego que me parece un juegazo con la gamecube me pasa lo mismo la gamecube tengo una pequeña colección de unos 10 jueguecitos más o menos no descarto hacerme alguno más en el futuro pero lo mismo o sea fue comprarme la consola que tampoco me la compré en la época fue también os comento a posteriori y lo que hice fue pillarme la consola y directamente ir a buscar el Super Mario Sunshine vale un juegazo que es una pasada es un juego muy chulo aunque en la época fue castigado severamente pienso que es un juego que está muy guapo bueno a mí por lo menos me gusta y luego pues lo mismo o sea en la época yo también me le pillé me pillé la wii bueno será que regale a mi hija y bueno ya sabéis la wii disco duro piratea saco pero de la wii tenía pocos juegos tenía unos cuantos juegos originales entre ellos pues fue el Super Mario Galaxy el 1 que este juego fue el primero que me compré de la consola también o sea fue original compré este juego y unos cuantos más los típicos el de Ender del Sol en fin de la isla unos cuantos así y luego demás todo en pirata vale ahora sí que tengo una colección ahí bastante chula de juegos que en la época no pillé pero bueno que me despido del tema lo que iba Mario Galaxy un juegazo también que también tengo entonces qué pasa que son tres juegazos que ya tengo y que los puedo jugar en el sistema original es más el de Galaxy lo puedo jugar en la wii u que gana un montón al ver si por hdmi no y bueno son tres juegos que ya tengo y que he jugado entonces qué pasa que le están dando vueltas y el equipatorio de momento no me lo voy a pillar no me lo voy a pillar por esto porque tengo los tres juegos los tengo aquí y los puedo jugar como quiera y me duele no pagar 60 euros por tres juegos que ya tengo cuando ese dinero lo puedo invertir en otros juegos que realmente pues no tengo y que me apetece más jugarlo no estos ya haberlos jugado pues si algún día me apetece jugarlo pues lo rejugaré porque ahora por ejemplo me están dando ganas con el tema este de la al-star porque ahora me están dando ganas ahí rejugarlos pero los puedo rejugar en cambio otros juegos que no tengo mi colección que los tengo que comprar primero para jugarlos no entonces claro estoy dándole vueltas a ese dinero y me voy a pillar estos juegos que es lo que voy a hacer también deciros que en amazon está seis pagos más baratos que en game y ahora se puede reservar aquí abajo os dejaré el enlace enlace de afiliado vale que a otros cuesta lo mismo y con ese enlace pues apoyáis al canal y hasta si alguien quiere pillar o no lo ha pillado o quiere reservar oye es libre de hacerlo vale hay mucha gente que lo ha reservado y al principio os comenté que lo reservé y me parece de puta madre o sea cada uno con su dinero hace lo que quiere es más yo porque tengo los tres juegos quizás si sólo hubiera tenido uno o dos y me faltaría uno de esos tres pues igual también me lo hubiera pillado que es un apetecible no hay jugándolo jugarlo en la tele hdmi en la switch hay gente que le va a dar en el modo portátil que la sonada y también hay un una historia para comprarlo no comento que este vídeo no es ni para ponernos en contra del juego ni para vamos a favor o sea que lo hecho desde el principio vídeo me parece guay que la gente cada uno tome su propia decisión de si quiere tener ese ítem en la colección si quiere pagar por 60 euros si hostia pues mira que bueno mi hija no los ha jugado estos juegos y ya no los ha jugado si le apeteciera jugarlos seguro que quedaría jugarnos en la switch no quedará que le ponga la intención de 4 aquí en el cuarto con la teletubo no quedará jugar a la wii u con el mando de la wii u preferirá jugar con su con su mando pro en la switch arriba tumba de sofá está claro entonces claro si por ejemplo mi hija le hubiera apetecido jugarlos pues yo se lo hubiera comprado veis por dónde voy no que cada uno le tiene que mirar lo que le compensa comprar ese juego bueno ese y todos no pero en este caso yo me centro en el tema de nintendo cada uno se tiene que pues eso si la balanza le va bien o no yo por ejemplo en la época cuando tenía super nintendo si me compré este super mario de stars un juego que yo no tuve la nintendo yo tuve la master system entonces qué pasa que estos juegos aquí venía el super mario bros 1 super mario bros 2 super mario bros 3 y el de los niveles entonces qué pasa que esto sí que aquí hay una historia que estos juegos eran de 8 bits y los sacaron para 16 gráficamente lo lo retocaron los juegos y es más aquí pone a ver nuevos gráficos sonidos y otras sorpresas de 16 bits o sea los juegos habían ahí cositas y aparte pues los gráficamente los mejoraron y ahí hay una cosa más porque te llama la atención no igual la gente que los tenía nintendo se los compra en super nintendo no lo sé yo este caso por ejemplo sí que los compré por eso porque no los tenía luego a posteriori salió este que es recuperatorio super mario de stars lo tengo en la caja roja porque lo compré y me hizo gracia para poner los dos juegos en la caja roja porque lo compré segunda mano no me venía el manual bueno manual la carátula del tema del cd de música bueno bueno en fin que me lo compré pero no me lo compré salida este juego me lo compré salida porque eran los mismos juegos que tenía aquí esto me lo compré este juego este juego me lo compré más para adelante cuando tuve la wii u vale porque sí que me apetecía luego pues rejugarlos ahí en la wii u en la tela ahí por hdmi y sobre todo el mario 3 me hacía gracia pues jugarlo ahí ¿no? os comento que yo los mario de stars los he ido pillando es más si si este recuperatorio de aquí x meses me lo encuentro a 30 pavos en el guanapop o en un game lo que sea seguro que lo acabo comprando porque es un ítem que ya os comento que me gusta que me haga atención pero la balanza me dice que no al tenerlos aquí me dice que no pero bueno que esta es mi opinión ya os digo cada uno es libre de comprarlo y de adquirirlo o sea yo tengo mis o sea he puesto mis contras o sea yo creo que he puesto la balanza lo que lo que viene a favor lo que viene en contra he valorado y ahora mismo no me sale a cuenta comprarlo a mí y os comento si no tuvieran estos juegos igual si que lo pillaba o gente de ahora que lleva bueno pues que ha empezado a jugar a las consolas hace poco tiene la switch oye no te vas a comprar la Nintendo 64 todas estas consolas para jugar estos juegos te la pusiera hacerlo ahí en un único cartucho de puta madre eso sí si hubieras tío va a partir de 60 euros hubiera hasta mejor también os digo por ejemplo que yo la game language la he reservado y también vale 60 euros también me duele un poco pero bueno de momento la he reservado si no cambio de opinión ahí está y ya está simplemente era eso para darle un poco de bueno de desagradar un poco con vosotros y charlar un poco sobre este tema que siempre la gente siempre está diciendo pues esto lo otro echando mierda en producto o poniéndose a favor o si tú no te lo pillas entender o no sé qué si tú no te lo pillas no sé qué que esa quería así un poco de esa historia esas tonterías y que cada uno se compre lo que le apetece yo lo que importante de esta historia es con un videojuego disfrutar da igual que sea en Nintendo en Playstation 4 o sea me refiero da igual que el jueves en Switch en Xbox One da igual o sea yo no miro yo soy de todas o sea a mí me gusta voy por los juegos o sea simplemente eso a mí me da igual que sea de Nintendo que sea tal me la pela simplemente intento pues el rato que tengo libre para jugar lo mismo también es motivo que me pongo en el alcalde a jugar tan tranquilo y es un ordenador emulando es un hiperspin ahora a mí mira hablando de esto también me estoy currando una una imagen en la Raspberry que me compré una que ya era año que me comprará una y lo típico no está descargando mis imágenes y tal y la que no me gusta esto no me gusta lo otro y al final decido pues hacerme una para mí o sea ya sabéis cómo son estas cosas como el hiperspin lleva mucho tiempo porque tal pero bueno soy así de rayado y me estoy haciendo una para mí que cuando la tenga pues lista la compartiré en el canal con todos vosotros o ya por supuesto pero bueno que os comentaba que da igual si es emulado si es entiendes lo que yo digo hay poco tiempo libre y hay que aprovecharlo y disfrutarlo y si te gusta lo de jugar videojuegos pues jugando a los videojuegos y a los juegos que más gracias te hagan o que te llenen en ese momento yo ahora mismo por ejemplo también sé que si me voy a comprar este recoratorio tampoco le voy a dar caña porque tengo otros juegos que me merecen mucho más jugar que estos ya los he jugado ves por donde voy ¿no? o sea que que es eso que hay que disfrutar de esto que cada uno se compre o se deje de comprar lo que quiera y lo que le apetezca y hasta no dejes llevar por por eso por opiniones de la gente simplemente la puedes tener en cuenta ostia para ver que dices tal que hizo otro pero que al final no que nadie os haga cambiar de opinión o que nadie os haga hacer una cosa que no queréis hacer en fin lo que vengo diciendo que no porque aquel youtuber se lo compra me lo voy a comprar también o porque ostia aquella ha dicho que ya no se lo compra yo tampoco no simplemente tienes que valorar este tipo de cosas si os compensa no yo de salida compro muy pocos juegos ya lo digo porque por ejemplo en el play 4 ya sabéis como va la historia sale un juego por 60 o 70 pavos y a los 4 meses vale 20 euros si es un juego que me apeteciera mucho jugarlo y que sé que me lo voy a comprar y me lo voy a fundir igual si que me lo compraba pero como tengo tantos juegos por jugar de tantas plataformas no me compensa a mi osea con lo que me cuesta un juego de salida me puedo comprar 3 por decirte algo ¿no? de segunda mano entonces a mi eso no me compensa y esto ya esta es lo que lo he dicho no me compensa y hay que mirar bien la pasta donde se invierte y como la invierte uno ¿no? y nada gente ya esta semana intentaré subir más contenido por el canal sabéis que tenemos cool fea por acabar la serie de subir y acabar ya el videojuego va a empezar otra en fin en los vídeos del top arcade que elegiste vosotros también eso también está ya ahí a punto de tal compras, tengo las compras de confinamiento me falta todavía subir aquel vídeo de play 3 y de swiss tío madre mía tío y compras recientes que también tengo ahí una tira guapa de juegos pero en fin o acabar Operación Wii U también que ya cerré la colección de Wii U me faltan dos episodios para cerrar en el canal lo que es la cole que más es que me faltan un chorro de vídeos de tiempo encima estoy cubierto con la obra que tengo que ir antes de casa tío hasta las 6 y pico no se largan no puedo grabar en fin pero bueno que nada que nos vamos viendo aquí por el canal ¿vale? un saludito y si tenéis un ratito echaros unos buenos vicios y por cierto si os apetece que me apetece a mi mucho leeros comentadme aquí abajo que vais a hacer con esto en el Mario del Star simplemente por por ver cómo está el asunto para ver qué vais a hacer si lo vais a pillar o lo vais a pillar por qué y tal me interesa saber la opinión vosotras de vosotras de vosotros y vosotras venga canallas nos vamos viendo chao suscríbete vicioso ¡Suscríbete!